Con Pitruenos tenemos nuevas filtraciones de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Como siempre, nuestro filtrador de confianza, RiddlerQ, sigue tuiteando día tras día. Así que, como no puede ser de otra forma, hoy vamos a ver todo lo que nos ha dicho, que es bastante interesante. Y además, tenemos nuevo tráiler de Escarlata y Púrpura. Es un tráiler promocional, pero tiene nuevas imágenes que podemos analizar. Así que chicos, sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, empezamos con este nuevo vídeo promocional del DLC que tiene algo interesante que os voy a enseñar. Es un vídeo cortito, son 30 segundos, algunas imágenes del DLC que ya conocéis, otras del nuevo, como la nueva mecánica de Coraidón y Miraidón. Escenas, por supuesto, de Cash, de Korin y de los nuevos personajes. Esto es clave. Y bueno, los parados que estamos deseando que aparezcan. Y chicos, me ha llamado especialmente la atención que hay muchos combates dobles en este vídeo. Como estáis viendo, bastantes combates dobles que luego veremos que tienen interés. Y esto de aquí, primeras imágenes de Terápagos en lo que sería el videojuego. Y chicos, si nos fijamos un poquito, tenemos la imagen en la que Terápagos aparece destellando. Así como, pum, estoy apareciendo. Y lo interesante no es Terápagos. Lo interesante es lo que hay detrás. Que, obviamente, si nos fijamos, aquí no se aprecia mucho, pero en la siguiente imagen se aprecia a la perfección. Terápagos y lo que parece su primera aparición dentro del juego es en el Área Cero. Es decir, aunque el juego, el segundo DLC, se pueda desarrollar en la Academia Arándano y haya combates y torneos y lo que sea, parece ser que la historia, que ya sabemos que va principalmente de Terápagos, terminará y aparecerá Terápagos, entiendo, en el Área Cero. Y esto me da que pensar, porque puede ser que este Área Cero sea más grande de lo que nosotros pensamos, este nuevo, nueva parte o nueva sección del Área Cero, ¿no? No va a ser una nueva cuevita donde aparece Terápagos, sino que va a ser algo grande y que podremos explorar y que tendrá historia. Esta es mi apuesta. Dejadme lo que vosotros opináis en los comentarios. Y ahora sí, vamos con los tweets de RiddlerQ, que son bastante curiosos, interesantes y que nos dan bastante información. Además, se ha confirmado una nueva terraforma, que ahora hablaremos al final. Y el primero es este de aquí, de hace unos días, que nos dijo, lo siento por sus fans, ella es inútil hablando de combates. Es decir, no vamos a pelear contra este personaje a priori nunca. Yo creo que su papel va a ser principalmente mandarnos al Área Cero, ser un poco la investigadora principal y llevará el peso del lore en lo que sería el DLC, ¿no? Podemos imaginarla como la típica profesora, como, no sé, como la que nos va a llevar al final al Área Cero y nos descubrirá esta nueva zona, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hará ese papel y, bueno, será importante, pero no podremos combatir contra ella. Así que, una pena. Una pena también es, por otro lado, el hecho de que los ultraentes parece que no van a volver. Nos puso una imagen de los ultraentes y una cara como sonriente, pero llorando, como diciendo, lo siento, no van a volver. Ya sabíamos que le dijo en un tuit Ridley a la otra persona que no iban a volver los ultraentes, no iba a volver al menos Naganadel y no va a volver ninguno, ¿vale? Chicos, estos Pokémon con Teracristal estarían bastante rotos. Y por eso ha tuiteado una respuesta que sería, otros están como aliviados, como diciendo, menos mal que no vuelven porque con el Teracristal Pokémon que, al derrotar a uno, se bustean. Imaginaos si lo puedes Teracristalizar de una manera defensiva u ofensiva y se convierten en verdaderos Pokémon que arrasan en el competitivo. Esto habría que controlarlo de alguna manera y la manera ha sido simplemente, praga pam, los cortamos, no entran en estos juegos y, por tanto, nunca vamos a poder ver ultraentes con Teracristal. ¿Da pena? Por supuesto que da pena. Pero bueno, cada mecánica se irá ajustando según un poco los Pokémon que puedan admitirse dentro de ella, obviamente. Más cositas. Nuestro amigo Riddler nos pregunta, por curiosidad, ¿cuál es tu verdadera opinión sobre él? Es decir, sobre Cass. Y chicos, parece ser que hay mucha gente muy contenta con este personaje. Si bajamos un poquito, nos encontramos una encuesta que hizo Riddler preguntando ¿Nos gusta? ¿No nos gusta? Y comprobar resultados. Y si comprobamos, en mi caso, pues yo me gusta el personaje, así que voy a votar. Tenemos un 51,3% que les gusta, Cass, frente a un solo un 16% que no les gusta. Tengamos en cuenta que ese 31% es solamente porque quieren ver los resultados sin votar, ¿de acuerdo? Por tanto, hablamos casi de un 70% o algo así de gente que está contenta con este personaje. Y de hecho, nuestro propio amigo Riddler nos lo dice basándonos en los comentarios positivos que la mayoría nos está dejando. Creo que la comunidad llevará su hype al cielo después de su experiencia en el segundo DLC con la historia de Cass. Es decir, este personaje va a ser importante, va a ser épico, seguramente sabemos ya que está controlado por Momotaro o Dokutaro, como se llame. Y seguramente sea un personaje que viva una historia, yo creo que, de superación. Que conseguirá liberarse, conseguirá sus metas. Por supuesto, ya se ha dejado caer que también será el líder o principalmente el maestro, no sé ni cómo decirlo ya, de la Liga Arándano. Es decir, será el campeón de la Liga Arándano probablemente. Así que, chicos, yo espero que el segundo DLC sea bastante interesante. Veremos a ver, ya sabemos que no es muy importante en la historia el tema de cómo le he controlado a Dokutaro, etcétera, etcétera. Sino que es mucho más importante, terápagos, pero espero bastantes cosas de este personaje, sinceramente. Sobre todo, una batalla muy épica. Eso es lo principal. Más cositas, nuestro amigo Riddler nos dice, elegid vuestro lado y nos da dos opciones. Mencía con Korin o Mencía con Aroa, el alto mando de la Liga Arándano de tipo Hada. Que ya sabemos que algo de conexión parece tener con Tesella y, por supuesto, con el líder de gimnasio de tipo Tierra. Entonces, va a ser un personaje importante, pero Korin también sabemos que va a ser un personaje importante. Por tanto, ¿a qué se está refiriendo? Hay gente que está diciendo que puede ser como el bien y el mal, porque esta es como así más tenebrosa y ella más como angelical y hada, ¿no? O sea, un poco más del tipo hada. Y están hablando del bien y el mal, pero seguramente yo creo que tenga algo que ver o con los combates dobles o con que haya una especie de rivalidad entre ellas y que en algún momento puedas elegir con quién. Sinceramente, yo no tengo ni idea, hermanos, y nadie tiene ni idea de qué puede estar indicando esto. Si tenéis alguna teoría, dejádmela en comentarios, chicos, como siempre. Pero nuestro amigo Riddler, además, nos habla sobre Aroa y nos dice, ella es la reina de los puzles. La reina de los puzles. ¿Qué puede querer decir esto? ¿Puede ser que haya muchos minijuegos dentro del DLC Parte 2 que tengan que ver con este personaje? No tengo ni idea. Sinceramente, no hay nadie que sepa mucho a qué se refiere. Luego se pone un poco a vacilar diciendo, ok, o sea, que ella es Riddler, ¿no? Porque ya sabéis que Riddler nos hace muchos acertijos. Y dice, bueno, lo que quiero decir es que yo soy la reina de la fiesta. Y ya está. O sea, no tenemos mucha más información. Si tenéis algo que se os ocurra, dejádmelo en comentarios. Y ahora sí, vamos con algo bastante interesante y que tiene que ver con todo lo que hemos visto. Y que nos dice, os gustan las batallas dobles, Sudachi 2 es... Pues parece ser, chicos, que 100% confirmado va a haber muchos combates dobles en este segundo DLC. Y creo que es muy probable que podamos hacer equipo con distintos personajes para estos combates dobles. Esto es una teoría mía, nadie lo ha dicho. Pero me gustaría bastante que esto fuera posible. Que pudieras desafiar a la Liga Arándano en combates dobles con otros personajes. Yo no lo descartaría, sinceramente. No lo descartaría, creo que estaría bastante guapo y sería una buena idea por parte de Game Freak. Al fin y al cabo, ya tenemos la primera historia con una Liga Pokémon que es combate individual. Esta nueva podría ser combate doble, estaría muy fresco. Y para terminar, chicos, tenemos la solución de uno de los acertijos de Riddler Q. Que confirma una nueva forma Terastal. Y ahora vais a ver por qué. Hace unos días nos preguntó que si sabíamos que uno de los Pokémon imbatibles que hemos enfrentado se suponía que iba a tener una nueva forma Terastal. Pero que por unos problemas técnicos no llegó a ocurrir. Entre ellos, nosotros en el vídeo que hablamos de esto, pues os dije que podían ser tres opciones. Pikachu, Mewtwo y Charizard. Pikachu y Mewtwo porque son especiales por encima de otros starters. Y Charizard pues también es el típico starter al que le suelen dar una forma especial. Si nos vamos un poquito más atrás, ya al 22 de septiembre hace bastante, donde analizamos un montón de cosas que decía por aquí Riddler Q, nos encontramos una respuesta que también analizamos y que yo pensé que se refería a Goldengo. Pero obviamente no. Le preguntan pistas sobre otras formas Terastal y nos pone un surfero, chicos. Pone un surfero en su respuesta a las formas Terastal. Y esto no me cabe ninguna duda que se estaba refiriendo al Pikachu surfero. Estoy casi al 100% convencido. ¿Y por qué digo esto también? Porque hace mucho tiempo en unos acertijos que hizo Riddler sobre nuevas formas Terastal, dijo que Pikachu iba a ser uno de los que tendría una forma Terastal dentro de otros Pokémon, por supuesto. Pero dijo que aquí había verdades y mentiras mezcladas. Por tanto, chicos, para mí está al 99,999% que Pikachu iba a tener una forma Terastal. Al menos iba a tener. Lo que no se sabe es si volverá en un futuro. Si en un futuro Game Freak consigue que este Pikachu con forma Terastal sea viable en estas incursiones y lo tengamos como un nuevo evento. Cuidado, porque se puede venir y yo no lo descartaría. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, reventad el botón de like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!